De donde todos venimos Este, es de la vieja escuela para todos ustedes Donde siguen resistiendo a los que no tan bien Va Y con la cresta en alto Con tu potas y rapado Esto es un rock hoy Salido del corazón Con la cresta en alto Con tu potas y rapado Esto es un rock hoy Y le ha pegado el alto Pero no es un principio radical Un sentido de aquí muchas cosas Que en la misma calle tú lo aprendes Cuántos golpes nos ha dado la vida Y sin embargo sigues con el puño en alto Y sin embargo sigues con la vida Y sin embargo sigues todos los días Y sin embargo sigues con la vida ¿Qué más se puede esperar? Hemos buscado una salida Inventar la libertad Hemos buscado una salida Inventar la libertad Y aún estamos aquí Con el cuerpo entrudado Pero el alma y el corazón Siguen aferrados Y aún estamos aquí Aguantando con los años Aguantando con los años Es difícil nuestro caso Por eso siempre batallamos A esta zona de esta escuela Y venimos a cantar Que no es ningún amor Es una vida radical Aguantando con los años La verdad tiene rival Tiene rival Tiene rival El buquesín Ha venido Y se queda a molestar Quizás el pelo desapareció Con los años Con los años los meses han caído Quizás el cuerpo se deformó Pero la actitud nunca lo cambió Y se queda el pelo desapareció Con los años los meses han tenido Y se queda el cuerpo se deformó Pero la actitud nunca lo cambió Somos la vieja escuela Y venimos a cantar Que esto no es ningún amor Es una vida radical La nueva tiene rival Tiene rival El buquesín Ha venido Y se queda a molestar Puro coi Puro coi Puro coi Hasta morir Puro coi Puro coi Puro coi Hasta el fin Puro coi Puro coi Hasta morir Puro coi Puro coi Puro coi Hasta el fin Puro coi Puro coi